Bueno, cruce de labradoras, cogida de la calle, a ver, por los dientitos, joven, los dientitos bastante blancos. Sí, es pequeña. Sí. Un año o al menos, a ver. Muy buena. A ver si se le ve la carita, porque como es negra, no se ve muy bien en cámara. A ver quién es el amarillo de fondo. A ver, con el fondo, sí. A ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Mira la serchicha. La serchicha. Ay, qué guapa eres. Es muy bonita. Muy guapa. Muy guapa. Muy simpática. Sí. ¿Quiere esa chichita? ¿Quiere esa chichita? ¿Quiere esa chichita? Muy bien. Uy. Oye, qué bien cómodo. ¿Sienta? No. ¿No sabe sentar? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Ya aprenderá algún día. Uy. Bueno, a ver. ¿Por qué mismo sin nada? Ay, qué bien me relajo.